Mérida. Guión Este domingo por la tarde se registraron dos sismos en territorio mexicano. 1. Cerca de la costa de Cabo San Lucas, Baja California Sur con una magnitud de 4,6 grados reiter y el segundo de 4,5 grados en el suroeste del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Sismo Cabo San Lucas, Baja California Sur preliminar. Sismo magnitud 4,6 log 384 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, VCS 10 de julio de 2018 15 2.56 2.06 lat 19.49 lon menos 109.15 pf 10 kilómetros pic.twitter.com barra crejir cac, sismológico nacional, arrobas méxico, octoguber 7, 2018. De acuerdo con un comunicado emitido por Protección Civil, aún no se han presentado reportes de algún incidente o accidentes. El movimiento se registró a las 15.56 horas, con una magnitud de 4,6 grados, y con un epicentro a 384 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, ya 10 kilómetros de profundidad, aproximadamente. Sismo Puerto Vallarta, Jalisco El temblor se registró a 427 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta a las 15.56 horas de este día, latitud 19.01 y longitud menos 108.94. Tras el sismo de esta tarde no se reportan personas lesionadas o daños en esta entidad, y de hecho no fue percibido por la población. Sismo magnitud 4.5 log 427 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jal 10 de julio de 2018 15 2.56 2.04 lat 19.01 long menos 108.94 pf 10 kilómetros pic.twitter.com barra gw1 cv0 gbhs, sismológico nacional, arrobas méxico, octoguber 7, 2018. Sismo magnitud 4.5 log 427 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco El temblor 8.95.